En mi calle amores, se me fue la vida, en mi calle amores... Buenas. Buenas. Buenas son esas pepas. ¿Perdón? Las pepas que tienes aquí. Ah, sí, bueno, es que a mí me gusta hacer ejercicio y que alimentarme es saludable, sobre todo. Ah, comer sano. Sí, por supuesto. ¿Y cuándo me comes? ¿Qué? Eh, ¿cuándo me comes? Perdón, no. Eh, no, que cuando me invitas a comer, porque a mí también me gusta comer sano, ser light. Ah, este. ¿Será que me puede vender un bujabón, por favor? Aquí está, dólar sin cuenta. A ver, déjame ver. Sí, pero antes de vendértelo, tengo que probarte. ¡Ah, ah, ah! Deja probarte, ¿no? Deja probarte, ¿no? ¡Ay, qué haces! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Uy! ¡Ese hombre quiso gozar de mí! ¿Yo? ¿Yo? No, 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 no. Esto es un error. No, no es lo que parece. ¡Sí! ¡Él fue él! ¿Este flacuchento? Sí. ¿No te da vergüenza abusar de una mujer casada, ah? ¡Vergüenza de un asco! Te voy a enseñar a respetar. ¡Vuela de aquí! Ya, ya. Si no me va a salir la bestia que tengo interna. Ya, 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 ya. ¡Ay! ¡Uy, mi héroe! ¡Mi héroe! ¡Ay! ¡Ay, mamita, mamita, gracias! ¡Ay!